Gente, ustedes saben muy bien que Rochi y Anuel son la mutual perfecta para hacerle la vida imposible al alfa Y ya por ahí se está calentando el nuevo tema de Anuel y el señor Rochi que se llama Milloneta De por sí el nombre de ese tema como que me suena como cuando tú antes decías de que Malagueta O sea, como que es un nombre como que no tuvieron mucho tiempo para decidir el nombre, ¿verdad? O sea, pudieron haberle puesto Super Millonario, Mega Millonario, vamos a ponerle Milloneta Porque mucha gente ya ha puesto el tema, o sea, canciones le han puesto el título de Millonario, Millonario Remy Hay varias canciones que tienen eso, soy millonario, ellos prefieren ponerle Millonita Y Rochi hace varias alarmas, o sea, le dice a varias personas que se preparan Y dice, ahora van ustedes a sufrir de insomnio, Milloneta, 90% O sea, Rochi aquí lo que nos está diciendo es que cualquier tema, o sea, cuando el alfa lance un tema Ah, oye, no resulta eso, tirarle un tema al alfa Puede que la gente, miren, esto creo que ustedes hagan sentido Los fanáticos de Rochi son fanáticos del alfa Pero los fanáticos del alfa no son fanáticos de Rochi Por eso es que él consigue más views y más cosas que Rochi Porque el fanático de Rochi sí escucha los dembows del alfa Pero los del alfa, la mayoría no lo escuchan Y usted va a decir, pero el dembow del alfa Es un dembow que tiene proyección Y aparte de que tiene proyección, no es tan repetitivo Y todo es porque el productor, Chael, es un productor que cambia Que no trabaja con plantillas, Rochi plantilla, miren, o sea, Rochi le introdució Por eso que él dice que él si le graba un tema con cualquier artita dura Él dice, yo tengo que hacer la intro Porque es así, haz una intro Mete par de código Viene el coro Mete par de código Y al final se acabó el tema Y ya, usted se come un tema de Rochi Que es lo mío, por eso que los temas de Rochi no trascienden O sea, Rochi lanza 100 temas y trascienden 2 o 3 Quizá, como ya no es tuya Como va bombón O sea, Rochi ha pegado como 100 temas, ¿verdad? Tengo que ser honesto Ha pegado como 100 temas Pero de esos 100 temas ¿Cuál es de esos 100 temas? Son leyendas Como 5, 6, 7, no más de ahí Pero el alfa pega 400 temas Y el alfa tiene por lo menos 100 temas Que todo el mundo lo reconoce O sea, tú dices, mira, ese tema, ese tema, ese tema, ese tema Pero lo de Rochi no Porque ahí es que vamos No es cuestión de pegar No es cuestión de cantidad Es cuestión de calidad Y que perdure Todavía la gente está escuchando la canción de Mamífero Todavía Y el tron-ton-ton está pegado Pero, ¿cuál es el tema de Rochi? Fueron lanzados cuando salió el tron-ton-ton Los Illuminati Los Illuminati Ese tema no funcionó Porque, ¿qué es lo que pasa? Que Anuel Los dembow de Anuel son difíciles de pegar Porque Anuel no tiene saoco ¿Tú me entiendes? Anuel no tiene saoco para tirar a un dembow Porque él no sale de su zona de confort O sea, él sale, pero sale Y entonces, como que tú Esté lloviendo Tú salgas de la casa Y de una ventre Porque hace demasiado frío O la lluvia es demasiado fuerte Y tú no te quieres enfermar Es lo que pasa con Anuel No es que él es mal artista Pero que para eso Él no llegue Eso A eso Demasiado O sea, muy bien Que Yaelin ayer Se puso de grosera con él Diciéndole que Llegó la esposa O sea, ¿dónde estás? Te dije Yo no soy relajo O sea, que Yaelin se puso de prepotente Y mal educada En el en vivo de Anuel Y esto llevó a que El señor Anuel Anuel le llamaba la atención Y pusiera esto Yaelin Que me lo A Tú el que hable M Si tú también Sí, tú también Tú mismo No te pregunte tanto Si eres tú O sea Le voy a explicar esto Más adelante Dice así No quiero discutir No quiero pelear Quiero vivir Hacer dinero Hacer amor Hacer recuerdos Divertirme Y disfrutar la vida Pues dile a Anuel Que te lleve para Marruecos Que te lleve ¿Puede están los camellos? Allí en Egipto Que te lleve para allá Porque no te dejes tranquear Un apartamento En Estados Unidos Que esa vaina Y eso Eso no está Te necesita salir Mi hermana Salir Disfrutar Su vida Así como te lo dice Y no está discutiendo Entonces Anuel Dice Dice Que Tú mismo No te preguntes tanto Lo que pasa es Que Yaelin Está medio aquí Ya Porque tanto Tanto odio Tanto odio Hacia ella Genera Mi gente Una situación De tensión Muy fuerte Hasta dentro De la relación Anuel no tiene que ver Con eso Anuel no tiene la culpa De haber sido novia De Karol G Y que la relación Eso no se haya manejado bien No se ha manejado bien Porque Yaelin No debió ponerse a tirarle A Karol G Debió Tener educación Y decir Oye yo soy fanática De Karol G Y Karol G es mía Ella fue la que estaba Con mi novio ¿Verdad? Pero yo no la conocí a ella Yo bien la conocí a Anuel Después que ellos se dejaron Ella es una gran artista Y un abrazo Todo mi gente Lo que pasa es que no tienen cabeza No tienen cabeza Y Anuel como que está dolido Porque por lo foco Que le ha hecho Karol G Por eso que él utiliza a Yaelin Para que le tire a Karol G Porque Anuel no le tira directamente A Karol G Pero Yaelin sí Ja 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 Y no es porque Anuel sea hombre Y ya sea mujer Porque ella como mujer Le tiró a Anuel Entonces Para poner la cosa pareja ¿Verdad? Tendría el que tirarle a ella Pero él no lo hace Porque él es caballero Pero mentira Tira a Yaelin ahí Para que le tire Hay muchos hombres Que son así Que se buscan una mujer Para que le haga la vida imposible A la ex Sin la actual saber Que ella la están utilizando Pues ya saben Suscríbanse al canal Y nos vemos en la próxima Realizando cualquier tipo De situación con Anuel Por lo menos públicamente Ustedes no lo van a escuchar Porque ese tipo tiene manejo Y por eso se ganó dos Premios lo nuestro Cosas que muchos de ustedes No se lo imaginaban Pero Ni yo me lo imaginaba Tan pronto No me lo imaginaba En unos años sí Pero El alfa va bien Y que podremos decir Podemos decir Del señor Del señor Anuel y Yaelin Que si ustedes ven Que mañana se dejan Que esto y lo otro Miren Todo es estratégico Ellos tienen que Recalentar de nuevo Las expectativas Que se tenía Para el 14 de febrero Con la canción De ellos dos Hola Así que ya saben Suscríbanse al canal Da me gusta Ve a la caja De comentar Deja tu respectiva opinión Acerca de esto Así que ya saben Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Gente valiosa Entonces Esto no va a ser Esto va a ser Por el gran año Que ha tenido Y también va a ser Por la gran carrera La trayectoria Que el alfa El jefe Tiene Que es inmensa Inmensa Pero ya saben Premio Soberano Pónganse en lo suyo Y Anuel Suelta en banda Al alfa Ya Vive la vida Y ya tu sabes Suscríbanse al canal Nos vemos A la próxima SRPSM Eso está muy pegado Mi gente Dejen esas malas palabras Pero yo no solamente Le traigo en este video Lo de La situación De Jailin Con su amiga Sino Una situación Que es más delicadamente Y más seria Que eso Si Seria Porque Ha llegado Vía malón Vía prensa extrema Vía muchísimos medios Es un Crépulo Como decía Es un séquito Si Un séquito De medios Que ha estado Diciendo Cerca de Esto De una empleada De Jailin Madre de 5 hijos Que necesita Que Jailin Le dé respuesta Vamos a escuchar Lo que dice ella Y vemos una foto Al lado de ella En este video Dirigida al malón Para ver si me puede ayudar Para que le llegue A Jailin La más viral Y tiempo Trabajando con ella Solamente necesito Que ella Si ya no voy a trabajar Con ella Que me mande Lo que me corresponde Porque lo que yo hago Es por necesidad Soy madre de 5 niños Y no deseo Ningún mal Para ella Ni nada Me alegro mucho Que ella se esté superando Y que ella la bendiga Siempre Amén Solamente estoy haciendo Este video Por si ya Ella no me va a necesitar Si ya yo no voy a estar Con ella Que me mande Lo que me corresponde Su liquidación Le estoy haciendo Este video al malón Le hablo de aquí De República Dominicana Me llamo Y de la ascensión De los santos Y ahí Si cualquier cosa Ella se comunica Conmigo O que me explico Que me diga algo El problema Más grande aquí Es Que esa mujer Va Al ministerio de trabajo Con una orden Y dice Bueno yo cobraba tanto Duré tantos años Tantos meses Trabajando con ella Y le Y somete a Yaelin Por incumplidora Yaelin Eso es muy delicado Yaelin Tú no te puedes ir De tu país Dejando a empleados A lo loco O sea Normal No pasa nada No Tú tienes Que a esos empleados Si es cierto Lo que dice esa señora ¿Verdad? Supuestamente Tú ni te ha comunicado Con ella Típico de artista Logró la fama Y me olvido De todo el mundazo Que está detrás No Yaelin Tú tienes que darle Respuesta a esa señora Esta señora Es madre de cinco hijos Nuestras madres Se fajan por sus hijos Para que sus hijos Coman Decídete Porque si esta Esta mujer está Entre la espada Y la pared Si es cierto Lo que ella dice Porque entonces Ella no puede Buscar tu trabajo Por ahí Porque si Busco tu trabajo Por ahí Tú viene y aparece ¿Qué ella va a hacer Con el otro